Hoy en TykDak, el KZ Castor Harman Edition. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Como ya lo escucharon, hoy tenemos el KZ Castor Harman Edition, que es un audífono que tuvo mucho éxito en los shorts de YouTube que comencé a subir. Entonces decidí que este fuera el primer video del canal. Espero sea de su agrado y aprovecho para comentarles que si me pueden regalar un like y suscribirse, me ayudaría mucho para que el canal vaya creciendo y vayamos creando una comunidad, podamos compartir más conocimiento acerca de IEMs. Entonces, bueno, sin más, vamos a la revisión del IEM. ¿Qué viene la caja? Pues bueno, la caja es la caja sencilla de KZ, la caja común con la que vienen la mayoría de sus IEMs, es la caja blanca. Atrás tenemos un poco de sus especificaciones, de las cuales hablaremos más adelante. Pero bueno, dentro de la caja podemos encontrar que trae el cable común de KZ, el que siempre incluye dentro de todos sus IEMs, que es el cable genérico. Es un cable que cumple, pero si tienes la oportunidad de cambiarlo, será lo mejor. Tenemos la entrada QDC, que también puedes encontrar muchos cables de reemplazo con ese tipo de entrada, de pines. Tenemos también un instructivo que trae el tipo de tuning que puedes hacer moviendo cada switch, que más adelante veremos los switches en el IEM. Precisamente para mover los switches trae una pequeña herramienta que es un piquito, que se parece mucho a los piquitos que traían los celulares para cambiar las tarjetas SIM. Pues bueno, es muy fácil moverla con esta herramienta. Trae las puntas, que trae tres juegos de puntas, chicos medianas y grandes, que son las clasicas puntas de estrella de caseta. Y pues bueno, el IEM, aquí pueden ver que lo que más llama la atención son esos switches en la parte superior, que son para hacer el tuning. En cuanto a las características técnicas de estos IEMs, podemos hablar de que tienen dos drivers dinámicos, que aquí los pueden ver, está uno encima del otro, uno dual de 10 milímetros y uno sencillo de 8 milímetros, con una impedancia de 30 a 35 ohms. Esta es variable debido al movimiento que puede hacer uno en los switches, y esa puede cambiar, pero pues esa impedancia de todos modos nos habla de un audífono fácil de mover. Puedes conectarlo a tu celular, a un dongle deck sencillo, y lo podrás mover sin problema. También tenemos una boquilla completamente plástica, que está unida al cuerpo del IEM, y una rejilla, un filtro completamente hecho de metal. Entonces, pues bueno, esta es como la construcción en general. La parte de la cubierta es una parte metálica, como pueden ver aquí en los dos, con el sonido también. Es metal unida a la parte plástica. Me parece que es una construcción resistente, no es la más resistente, podría ser mejor, pero pues me parece que no tendrán problema con alguna caída o algo así que pueda dañarlos, me parece que no. Quizás se aplican mucha fuerza dentro de la parte de la boquilla. Como es plástica, quizás se podría llegar a quebrar, pero tendría que ser mucha fuerza. Me parece que en construcción no es tan mal. En cuanto a los accesorios, pues como pueden ver, está pues completo. Trae lo básico, trae lo que podría tener cualquier IEM. Y ahora sí pasamos al sonido. El sonido puede cambiar respecto a cómo muevas los switches. ¿A qué me refiero? Verán, yo estuve haciendo pruebas para encontrar el tuning que a mí me gustara, y sinceramente moví el switch número 1 y número 2 y no encontré ningún cambio, ninguno. Quizás alguna pequeña modificación en los medios, pero muy pequeña, o sea, la verdad no es perceptible. En donde sí encontré cambio fue moviendo los switches 3 y 4. Ahí es donde sí sentí que los agudos se movían bastante. Y de hecho moviendo los 3 y 4 juntos, llegas a tener un agudo bastante picante, por decirlo así, que hasta en cierto momento te puede llegar a molestar si los ocupas por mucho tiempo. Pero solamente ahí es donde encontré un cambio, moviendo los switches 3 y 4. En cuanto al sonido en general, es un sonido neutral, me parece. Es un sonido, como saben, es la curva Harman a la que apunta este IEM. Entonces es una curva que le puede gustar a la mayoría de la gente. Y es bastante equilibrada en todas las frecuencias. Yo siento que los medios están un poquito atrás, les falta todavía. Los agudos son los que más pueden destacar. Y los bajos sí se quedan muy rezagados en cuanto a las demás frecuencias. Pero ojo, esto no es malo. Y además es bastante obvio respecto a que de este audífono existe otra versión que es el Bass Edition. Entonces pues es obvio pensar que este esté un poquito más atrás en bajos. Porque existe su hermano, pues el que tiene los bajos más potenciados. Pero bueno, aún así me parece un audífono bastante bueno. Los bajos están ahí atrásito, se escuchan, los puedes percibir. No los vas a sentir fuerte. Si eres un Bass Head, no, obviamente no es el audífono para ti. Pero se escuchan. Los medios son claros. Les falta un poquito para estar todavía mejor. No son malos. Y los agudos es donde sí sientes más el cambio. Y donde sí puedes sentir que son cristalinos en cierto punto. Y escuchar ciertos detalles en canciones que a lo mejor no puedes escuchar. Con estos me pasó que escuchas muy claro los platillos. Por ejemplo, en ciertas canciones con batería que estén muy marcadas en platillos. Se escucha bastante claro los platillos y sí noté algunos detallitos. Pero como dije, pueden ser algo picantes y te pueden llegar a molestar si eres muy sensible a los agudos. Pero no es nada porque asustarse. Es tolerable. En cuanto a separación instrumental, es promedio. Recuerden que siempre hablamos dentro del rango de precios de todos estos IEMs. Por ejemplo, estos IEMs los pude conseguir en $180 pesos mexicanos. Entonces, pues es un gran precio. Y pues la verdad no es tan mal. La separación, como les comento, es buena. Si puedes percibir los instrumentos, cada instrumento dentro de las melodías. El soundstage es promedio. No es un soundstage muy amplio. Pero lo puedes percibir. Hay cierta profundidad. Y en cuanto a la imagen, pues también es promedio. No es nada que sobresalga. Pero en general es un buen IEM. En conclusión, yo diría que este es un IEM para las personas que quieren llegar un pasito más allá de los audífonos clásicos que usan. Y quieren entrar al mundo del hi-fi. Notarás bastantes cosas que no has notado en las canciones. Es un buen audífono para comenzar. Si te gustan los bajos, definitivamente no es para ti. Mejor vete por el hermano Bass Edition. Que también más adelante tendré la review. Y también yo creo que haré una comparativa para que puedan ver cuál les conviene más. Es un sonido agradable. Es un sonido que si no mueves los switches, es un sonido, por decirlo así, neutral, plano. Pero no malo. Sino que sí te ofrece detalle y claridad en tus canciones favoritas. Entonces, pues la verdad, sí los recomiendo. Más que nada también por el precio y costo-beneficio que ofrece. Entonces, pues sí, es una buena opción. Y los pueden ver en una oferta en AliExpress. La verdad, valen bastante la pena. Es una compra de la cual no se van a arrepentir. Entonces, pues nada. Si ustedes ya los tienen, déjenme sus comentarios aquí abajito. Los voy a estar leyendo a ver qué les parecieron. A ver en qué coincidimos y en qué no. Recuerden que en el mundo de la audiofilia, pues es mucho de percepciones individuales. Entonces, a algunos les parecerán bien, a algunos les parecerán mal. Pero bueno, eso sí varía de acuerdo a tu educación musical, a tu sensibilidad, a distintos aspectos, hasta la forma de tu oído. Entonces, quizá coincidiremos en algunas cosas, quizá en otras no. Pero bueno, de esto se trata de compartir experiencia y de darnos ciertos consejos que nos puedan ayudar a tomar una mejor decisión. Entonces, pues bueno, así terminamos el primer video del canal. Gracias por llegar al final del video. Se los agradezco mucho. Les repito, por favor, dejen su like y suscríbanse. Y pues bueno, nos vemos a la siguiente. Que tengas un excelente día.